Bienvenidos a otro video corto pero entretenido e interesante. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Comencemos. La montaña de los siete colores, también llamada Vinicunca o simplemente Arcoiris, es una de las nuevas y mejores atracciones del Perú, ubicada a más de 100 kilómetros de la ciudad de Cusco, en una cumbre situada a 5200 metros sobre el nivel del mar. Se trata de una formación montañosa teñida con varias tonalidades, producto de la compleja combinación de minerales. Las laderas y las cumbres están teñidas de diversos tonos, que incluyen el rojo, morado, verde, amarillo, rosado y otras variaciones. Este atractivo turístico estuvo rodeado de hielo hace muchos años. Desde el 2016, este lugar recibe a cientos de visitantes, al día convirtiéndose, junto con Machu Picchu, uno de los lugares más visitados del Cusco, en Perú. Estamos hablando de una cifra de mil personas al día, aseguran medios peruanos, pese al frío y la altitud del lugar. El espectáculo turístico es bastante reciente, pero la historia de la montaña y sus colores empezó hace millones de años. A lo largo del tiempo, los sedimentos fueron formando capas, con distintos tamaños de granos, que hoy se ven como las franjas que tanto atraen a los turistas. El movimiento de las placas tectónicas del área elevó estos sedimentos hasta que se convirtieron en montañas. Luego fueron adquiriendo sus colores llamativos a causa de la oxidación de sus minerales, ejercida por la humedad de la zona y la erosión de los mismos. Los estudiadores detallan la composición de cada franja de acuerdo a su color. El rosa es una mezcla de arcilla roja con fango y arena. El blanquecino es una mezcla de arena de cuarzo y piedra caliza. El morado es una mezcla de arcilla, carbonato de calcio y silicatos. El rojo es una combinación de argilitas y arcilla. El verde, arcilla rica en hierro y magnesio y óxido de cobre. El color amarillento, mostaza o dorado es una combinación de limonitas, arenisca rica en minerales combinadas con azufre. Hasta aquí el video. Recuerda dejar tu like si viste algo nuevo que te pareció interesante. No olvides suscribirte para ver más cosas como estas. También puedes seguirme en mi cuenta de Instagram, donde subo contenido exclusivo casi todos los días. Hasta la próxima. ¡Gracias!